Volverás Golondrina de ojos negros Que te vas cruzando el mar Volverás Porque sabes que te quiero Y no te puedo olvidar Al llegar A otras playas tan lejanas De mi amor te acordarás Y verás La esmeralda de sus aguas En tus alas salpicar Volverás A buscar calor del nido Que dejaste en el olvido Nuevamente volverás Ya verás Cuando sientas el hastigo De otras tierras volverás 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 A buscar calor del nido Volverás Volverás La esmeralda de sus aguas 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 ¿Cuál es la esmeralda de sus aguas?